Hola, ¿cómo estás? Querido amigo, amiga, bienvenido una vez más a nuestra serie de Evangelios Paralelos. Hoy en octubre 4 del año 2024, el episodio número 99. El tema de hoy es el peligro del vacío espiritual. La semana anterior estudiamos cuando la gente le pedía una señal de Dios al Señor Jesús. Hoy que vamos a leer este episodio, estas escrituras que vienen de la nueva versión internacional, le pedimos a nuestro Señor Dios Padre que nos ilumine en el nombre del Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Amén. Muy bien, Yejo, por favor pon las escrituras en la pantalla. Como puedes ver en la pantalla, ahora mismo tenemos las escrituras de Mateo 12 43 al 45 y Lucas 11 del 24 al 26 y te llamará la atención de que solo hay un grupo de escrituras y lo que sucede es de que ambas secciones están escritas muy similarmente, es pareciera fuera que una copia íntegra la una de la otra. Por tanto, la última sentencia u oración. Leemos, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Bueno, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Recordemos, el Señor Jesús le acaba de hablar a los fariseos que le estaban pidiendo una señal. Dino si tú eres de Dios y él los puso en su lugar. Esto es el episodio 98. Si no lo has visto, míralo. Hoy tú vas a aprender qué les sucede a las personas que están alejados de nuestro Señor Dios. Porque es un hecho. Hay gente que vive lejos del Señor. Te digo algo muy importante. Un verdadero creyente puede sacarle los demonios a una persona. Pero aquellos que están endemoniados pueden experimentar que los demonios se salen de ellos y van en busca de un lugar de descanso. Eso es lo que el Señor dijo. Ahora, ¿cómo es que los demonios pueden irse de persona en persona? ¿Es eso posible? ¿Cómo es que esto lo hacen? Bueno, para ello tú tienes que entender que el mundo espiritual no es como el mundo material. Son dos mundos que aunque conviven juntamente, lo espiritual no lo puede ayudar, pero ellos existen. En una forma similar que los demonios operan, quiero que veas que así también los ángeles de Dios y aún el mismo Espíritu de Dios opera de esa forma en un mundo espiritual que no podemos tocar. No es tangible, pero existe. Y ese es el problema con mucha gente porque como no lo miran, no creen que existe y piensan que todas las cosas de maldad son solamente resultado de cosas que que pasan en la vida porque la gente es malvada y cosas así. Pero no es tan cierto eso. Hay cosas naturales, obviamente, que van a suceder y problemas que pueden haber que surgen de la nada. No hay necesariamente una fuerza espiritual detrás. Pero el Señor Jesús nos habló al respecto en Juan 10.10 cuando dijo que el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir. La obra del diablo es esa, robar, matar y destruir. Y eso tú lo puedes ver con frecuencia cuando hay acciones que son motivadas por los espíritus malignos que llevan a la gente a participar en cosas que son sucias y malvadas. Y te voy a decir, todas las cosas horrorosas que hay de criminalidad y cosas sucias que no estoy aquí para explicar o decirlas. Todas esas cosas obviamente vienen originadas desde el infierno por espíritus inmundos, por demonios, por el diablo y en fin. Todo esto es real. Y sabes qué sucede? Que la gente que está lejos de Dios ni siquiera se pueden poner a pensar en ello porque ellos no entienden. Están como ciegos, como enseguecidos, sordos, no oyen, no pueden comprender las verdades espirituales. Y por lo mismo es de que los espíritus inmundos incluso pueden moverse de una persona a la otra y sin que ellos lo noten. Te voy a dar ejemplos específicos a través del contacto sexual. Los demonios que viven y habitan en personas que están endemoniadas, estos demonios se van a transmitir de una persona a otra a través del encuentro sexual. Eso es natural. Eso tú lo puedes comprender fácilmente, pero lo mismo sucede cuando hay ambientes que son totalmente perversos, como casos en donde la gente llega para ponerse bien borracha o están chupa y chupa. Y la misma cosa sucede con las drogas. Gente que están usando drogas no se dan cuenta como las influencias de monía que están alrededor. Y tú sabes, todo eso va llevando a las personas a un ambiente de promiscuidad sexual que es terrible. Todos se meten contra todos y es una suciedad. Te digo, todo esto ni siquiera hay conciencia en la gente. ¿Cómo es que los demonios andan allí dándose gusto? Hoy por hoy incluso tú puedes ver películas y canciones y artistas que están promoviendo todas las cosas de maldad y la gente ni siquiera se dan cuenta. Los demonios ahí dándose gusto, ¿verdad? Enfrente de todos haciendo perversidades y drogas, alcohol y de todo y risa le da a la gente, ¿verdad? Te digo, es una total ignorancia, pero así es como los demonios se transmiten. ¿Sabes? El Señor Jesucristo vivió algo muy interesante. En el capítulo 9 de Marcos, el verso 25, nos cuentan que cómo es que el Señor Jesús estaba a punto de hacer algo para sanar a un muchacho. Este muchacho estaba sordo y estaba mudo, pero el Señor sabía que este problema no era un problema nada más físico. Había un problema espiritual detrás. Demonios estaban precisamente poseyendo a este muchacho. Y esta es la lectura. Dice, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, rependió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Aquí te puedes dar cuenta que cuando viene la autoridad del Señor Dios a echar fuera demonios, en ese momento ya se acabó esta historia de que va y viene y trae siete perversos. Una vez la persona está liberada con la autoridad del Señor Jesucristo, la persona es transformada, la persona que está comprometida, la persona que estaba vacía, pero ahora entiende la autoridad del Señor Jesucristo y se somete a la autoridad de Dios y a la Biblia, a la iglesia, una persona que se consagra, se santifica, una persona que se purifica, simple y sencillamente va a ser libre de una vez y para siempre. Eso tú lo ves aquí. El Señor le dijo, jamás vuelvas a entrar en él. Punto. Te ordeno, le dijo el Señor. Ahora, lo interesante es que cuando el Señor Jesús estaba hablando con los fariseos y le piden una señal y todo eso, él sabe lo que estos son, ¿verdad? Pícaros sin vergüenzas. Fue cuando les contó esta historia, les dijo un espíritu maligno, sale de una persona y se va por lugares áridos. Y entonces tú te preguntas, ¿lugares áridos? ¿Cómo así? Al desierto. Para ello quiero que leamos juntos otro episodio de la vida del Señor Jesús. ¿Cómo es que él liberó a una persona que estaba endemoniada a un punto que vivía en un cementerio? Estaba como loco, encadenado. Capítulo 8 de Lucas, versos 30 al 33. Veamos lo que dice. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el Señor Jesús. Legión, respondió. Ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. En una colina estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron al Señor que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Entonces la manada se precipitó por el lago, por el despeñadero y se ahogó. ¿Qué es el abismo? En el manuscrito original, el abismo es algo como un agujero profundo en donde los demonios están encarcelados. Como te puedes dar cuenta en este pasaje que leímos aquí en Lucas. Estamos hablando de una persona que estaba no solo poseída por uno o dos o tres demonios, sino era una legión. Y ellos estaban buscando que no los fuera echar el Señor al abismo. Abismo. En el manuscrito original, sabes, esta palabra abismo significa como un lugar profundo que está bien hasta abajo, en donde los demonios están encarcelados y estos no querían irse allí. Sabes, es imposible que estos demonios, que no querían irse allí, pudieran encontrar un lugar de descanso. Por eso es interesante cuando vemos de nuevo aquí en la pantalla esta escritura que habla acerca de que andan lugares por lugares áridos y quieren un lugar para donde descansar. ¿Cómo esto se conecta con el verso del libro de proverbios que tenemos en la pantalla? Porque es una imposibilidad para los demonios tener descanso. Y sabes, es como la persona que es malvada. Si leemos el verso, dice los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien tropiece. Así es la gente malvada. No van a poder encontrar descanso para sus armas. Pero esto sucede porque son personas que están vacías. Personas que están vacías. Como están vacías es que quedan en riesgo. Los demonios van y vienen. Si le regresamos a lo que el Señor Jesús dijo, dice estos demonios dicen, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Y vaya si no es cierto lo que vemos muchas veces en la vida de las gentes, ¿verdad? Andan haciendo maldades, andan haciendo tonteras, destruyendo sus vidas. Recuérdate lo que el Señor Jesús dijo de Satanás. Robar, matar y destruir. Las tres cosas clásicas de Satanás. Tú miras eso en la vida de las personas que están lejos de Dios. Ellos no tienen la luz. Ellos no tienen el entendimiento. No tienen el temor de Dios. No tienen nada. Están vacíos. Andan buscando una identidad. Y eso es muy clásico en las personas que están lejos del Señor. Ellos no saben quiénes son. Ellos no saben de su propio valor. Y tratan de crear su propia identidad basada en duplicar cosas que miran en otros. Y mucho de eso tiene que ver con la forma en que se visten, con el maquillaje que utilizan, el tipo de corte de cabello, el tipo de ropas, tatuajes, aretes, todo tipo de cosas extrañas, porque ellos no saben quiénes son. Están vacíos. Y el problema con esta gente es que como hacen lo malo, promiscuidad sexual, alcohol, drogas, toda esa cosa que está bien llena de maldades, ¿verdad? Sin dejar de mencionar a aquellos que les encanta estar trabajando con brujerías, hechicerías, leyendo las cartas y practicando todo lo que tiene que ver con ocultismo. Imagínate tú, ¿cómo no van a estar esas personas en grandes dificultades? Los demonios vienen y van. Pero escucha esto. Algunas veces esas personas por un tiempo paran de andar haciéndolo malo. Y la gente dice, miren, ya cambió. Parece que ya entendió. Pero es temporal. Porque el Señor Jesús lo dice. Estos demonios que se van, eventualmente regresan con demonios que son todavía peores. Y el estado de esa persona entonces termina siendo peor que el estado inicial. ¿Qué te parece eso? Eso es lamentable, pero es la realidad de la vida. Tú lo sabes muy bien. Sabes que Mateo escribió esta sentencia o esta oración que Lucas no escribió. Él dice al final de la narración de esto, así le pasará también a esta generación malvada. La pregunta es por qué si los dos grupos de versos son tan similares en Mateo y Lucas, ¿por qué solo Mateo escribió esto? Tenemos que entender quiénes son ambos escritores. Mateo, por un lado, es un cobrador de impuestos que había sido corrupto, sucio, un pecador. Andaba con pecadores, borrachos, haciendo todo tipo de cosas malas. Por otro lado, tenemos el caso de Lucas. Lucas sabemos que es un médico. Yo sé que hay médicos que son perversos, pero francamente la mayoría de médicos su objetivo principal es ayudar a la gente a que recupere su salud. Podríamos decir que si hay una profesión que busca el bien de la gente, uno de ellos es el área de la medicina, ¿no? Lucas es uno de ellos. No hay registros en la escritura que hable nada de lo que fue la vida de Lucas como un hombre malvado. No hay nada de él. Tampoco encontramos registros que digan qué bueno era, pero podríamos asumir que en general Lucas era un hombre, digámoslo, bastante bueno. Por lo menos no andaba haciendo maldades. Mateo, por el otro lado, era un recaudador de impuestos, mafioso. Él estaba prácticamente aprovechando de su propia comunidad hebrea, cobrándoles más que les daba dinero al imperio romano, pero él se quedaba con una tajada. Era un hombre corrupto, sucio, interesado en el dinero. Todos sus compadres eran de la misma calaña, igual. Y eran una partida de borrachos y todos andaban haciéndolo malo. Tú ya sabes, tú has visto una casa, un lugar, un grupo de amigos que están borrachos y borrachos que andan haciéndolo bueno. Pues por lo general tú ya sabes que ahí van a atraer todo tipo de personas. La vida sexual ahí es una cosa pero espantosa, etc. Por ello es que es interesante pensar por un momento a qué se debe que Mateo escribió. Así le pasará también a esta generación malvada. Porque Mateo entendió algo que yo también entendí. Algo que tal vez tú entiendes. ¿Qué es eso? Que como seres humanos podemos nosotros estar haciéndolo malo sin que nos demos cuenta de la seriedad de lo que estamos haciendo malo. Con el riesgo. Como el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que vengan siete demonios peores y que le hagan la vida a uno un desastre. Mateo sabía lo que andaba haciendo estaba malo. Yo sabía que lo que yo andaba haciendo estaba malo. ¿Estás tú consciente de lo que andas haciendo está malo? Porque aquí está la clave de este enigma, de este problema que tenemos aquí, que estamos enfrentando. Es el caso de gente que está lejos de Dios, expuestos al dominio de las tinieblas de Satanás y los demonios. ¿Cómo es que esta gente puede ser liberada? Pues a través de algo tan simple como comprender. Puede irme peor si sigo en este camino. Y por ello yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Estás tú consciente que esta vida un día se va a acabar y que van a venir consecuencias eternas por la forma en que estás viviendo? Estás tú consciente de los riesgos que existen porque estás caminando en un camino que está lleno de opresión, del demonio, del diablo, con una serie de tentaciones y cosas sucias que te pueden destruir la vida, no solo a ti sino a tus descendientes. Estás tú consciente que demonios pueden estar incluso adentro de ti, en tu mente, en tu alma, que te están destruyendo la vida. Estás tú consciente de todo ello. Porque si no hay conciencia de esto, el resultado va a ser una total catástrofe. Tarde o temprano todos vamos a morir. Humanamente hablando, algún tiempo vamos a tener de vida hasta que se acaba la historia. Pero ese no es el fin de la historia. Ese es el inicio de la verdadera historia. La historia de la eternidad. Y desde lo cual tú tienes que estar consciente. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Estás caminando hacia el cielo en el poder del Señor Jesús? ¿O estás caminando hacia el infierno? ¿Sabes? El poder del mal en tu vida opera en forma similar al control que tú le das a nuestro Señor Dios en tu vida. Es muy similar. Si tú te rindes a Dios y le das control al Señor, muy similarmente se parece a que si tú le das el control a Satanás, al mal, a las cosas malas. Es muy similar porque tú eliges quién es tu amo y Señor. Tú eliges. Si tú estás vacío, si tú no has logrado encontrar el camino, como le pasa a muchas personas, prueban una cosa, prueban otra. Si no son los negocios, es la política. Si no es una religión, es otra religión. Y andan probando con cosas de que vienen de tal y tal país y de otros países. Y si no están probando con rocas, están probando con aceites, están probando con tantas religiones e ideologías. Te digo, y al final, vacío. Si tú sigues vacío, tú tienes que encontrar en Dios, nuestro Señor, en la persona del Señor Jesucristo, la solución, el camino, la forma de encontrarle sentido a la vida. Tú puedes ser libre, totalmente libre en el nombre de Jesús nuestro Señor. Pero para ello vas a tener que tomar una decisión. Y es dedicar tu vida al Señor. Dedicar tu vida a la iglesia. Y dedicar tu vida a la Biblia. Tú tienes que tomar esa decisión. Si estás vacío, hay oscuridad en ti. Es inevitable. Los demonios van a venir y te van a destruir totalmente. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios y le pides que te ayude, todo va a cambiar. Y hoy quiero yo guiarte en una oración para que te garantices que tú no vas a ir en esa dirección. Que al contrario, tú vas a caminar hacia el cielo para una vida de bendición. Por ello te invito. Quiero que repitas conmigo las palabras que voy a hablar. Una oración en donde tú vas a entregarte al Señor completamente. ¿Listo? Repite las palabras y cree lo que estás diciendo conmigo. Di conmigo. Padre del cielo, yo te hablo hoy en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para decirte que hoy finalmente comprendo que yo he estado totalmente equivocado. He andado en el camino de las tinieblas ignorante y al mismo tiempo inconsciente de las fuerzas del enemigo atacándome que me han llevado al punto de destrucción y muchas cosas horrorosas y muchas cosas horrorosas de las cuales he sido partícipe y hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido Señor mi Dios que por favor no tomes en cuenta mis pecados. Por todas las cosas malvadas que he dicho, por todas las cosas malvadas que he dicho, que he hecho, que he pensado, por todas las cosas sucias que he puesto mi cuerpo al servicio del mal. Señor, yo hoy me arrepiento completa y sinceramente porque no quiero ser parte de ello. Yo renuncio a las tinieblas, yo renuncio al pecado, yo renuncio a Satanás, yo renuncio a la maldad. No quiero tener nada que ver con las tinieblas, ni con el enemigo, ni con demonios, ni con nada de la oscuridad. Yo quiero comprometerme hoy contigo Señor a vivir una vida que te agrade. Por ello hoy yo declaro que creo que tú eres el creador del cielo y de la tierra, que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por mí y que su muerte y la sangre derramada en el Calvario son suficientes para limpiarme de todo pecado. Yo creo que el Señor Jesús ha resucitado, ascendió al cielo y volverá un día por su iglesia, de la cual yo soy parte hoy. Yo creo con todo mi corazón que tú eres capaz de perdonarme. Por ello te pido, con toda humildad, por favor Dios mío, perdóname por todos mis pecados. Y te ruego que ese perdón lo pueda yo percibir, que lo pueda yo experimentar de verdad, de una vez y por todas. Que a través de esta restauración mi vida sea diferente. Que nunca más yo participe en nada que tiene que ver con la maldad, ni las tinieblas. Te pido Señor que en este momento que abro mi corazón a ti, venga tu Espíritu Santo, que entre dentro de mí y que me llene de tu luz, que me llene de tu amor, que me llene de tu paz, que me llene de tu gozo, que me llene de tu santidad. Para que a partir de este instante mi vida realmente refleje lo que tú quieres que yo sea. Una persona dedicada a ti, una persona dedicada a tu iglesia y una persona dedicada a tu palabra. Ayúdame, te pido Señor, a encontrar el pastor local que necesito, la iglesia local que necesito, para que pueda hacerme parte activa de esta nueva congregación para mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido Señor. Amén. Hermano, hermana, te puedo llamar hoy hermano y hermana, porque sé que a través de una declaración de este tipo, que es sincera y honesta, tus pecados son perdonados. Y hoy, hoy te digo con todo gusto, tus pecados te son perdonados. Eres libre de toda culpa. Eres una persona nueva en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vas a vivir para la gloria de Dios, en santidad, en la luz. Así es que te aconsejo, busca esa iglesia local, habla con ese pastor. Y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en este episodio de los Evangelios Paralelos. Hay mucho más que tú puedes experimentar en todas las plataformas que tú puedes ver acá, en Facebook, en Vimeo, en YouTube. Allí están las secciones de español. Lo mismo pasa, te puedo decir, no solo para los que hablan español, pero en inglés, con los podcasts, en todas las estaciones que tú ves acá, puestos y plataformas. Y al mismo tiempo, para aquellos que tienen televisores Smart, para que instalen la aplicación en la cual pueden encontrar la categoría Español, en donde hay cientos y cientos de enseñanzas, para que sigas en el camino correcto. Gracias por estar aquí hoy conmigo y te deseo un hermoso resto de tu día. Te veo la próxima semana.